los recién esposados, ahora pues también para los padrinos vamos a enviarle rápidamente los saludísimos cordiales allá para los padrinos de velación que se encuentran por allá bailando disfrutando la música, allá para el señor Raúl García Sánchez y también para la señora Silvina Sánchez Cortés, ahora pues ellos son los padrinos de velación, se encuentran contentos, felices allá bailando la música de sus amigos de siempre Aventura Musical, ahora pues vamos a continuar con más de la música, más de las temas soliciten sus canciones favoritas allá a los caballeros, a chicas guapas a toda la gente que nos acompaña, traemos un poquito para todos los gustos, para todas las edades de todos los colores y sabores muchachos, así que puede usted pedir algo de cumbia, algo de banda, algo de música norteña, a ver ahora pues, sale, vamos a continuar por ahí con más música, con más temitas para todos ustedes nos vamos ahora pues, vamos a bailar muchachos, vamos a bailar rico y amoroso, vamos agarrando panejitas nos vamos a bailar, suéltala compadre y esto se baila rico, para que tú la males, la goces Aventura Musical, todos a la pista la goza y como la goza, como la goza Y a todos los chavos soñideros de mi barrio Se vienen acerqueando el sonido, estás andando Conciéndose en troquetas, que asumir, estás andando Entre besos y saludos, el sonido la presenta Esta comida buena Mi de los barros Mi de los barros Y a todos los chavos soñideros ¡Vamos a la baila! ¡Y a todos los chavos soñideros! ¡Vamos a la baila! Y a todos los chavos soñideros de mi barrio Se vienen acerqueando el sonido, estás andando Conciéndose en troquetas, la conglía está andando Entre besos y saludos, el sonido la presenta Esta comida buena Mi de los barros Mi de los barros ¡Buy a todos los chavos soñideros! ¡Buy a todos los chavos soñideros! Tema sabroso, tema sabroso Con Placito ya pasó a la banda solidera Qué bonito, qué bonito es bailar ¿Verdad muchachos? Gente bonita, gente bailadora de Ocotemba Por supuesto, ya hay un saludo cordial a toda la gente que nos acompaña Desde Soquitlán, Puebla Órale pues, saludos, saludos muchachos Vamos avanzando, avanzando con más de las temas Más de los ritmos para todos ustedes Vamos a estar trabajando otro ratito más Para nuestra gente bailadora de este hermoso lugar de Ocotemba Por supuesto, el ambiente sigue, sigue Hasta donde el cuerpo aguante, muchachos Órale pues, piden sus temitas, sus canciones Y la tenemos con todo gusto, si no se los cambiamos Por otra temita Lo importante es estar bailando, gozando Disfrutando la música allá en la pista Órale pues, muchachos, nos vamos con el siguiente temita Allá para la gente que está pisteando Arriba la cerveza, compadre Arriba la cerveza, saludcita, saludcita De la buena, y hasta el fondo Hasta el fondo está el cariño Compadre, órale pues Qué bonito es lo bonito, señoras y señores Nos ponemos a bailar Allá la gente que no ha bailado Allá la gente que no ha bailado No pongas a bailar Dejamos un ratito el asiento Nos ponemos a mover el cuerpecito Allá al centro de la pista, ¿sale? Y los que están bailando Pues hay que seguir hasta que el cuerpo aguante, muchachos Órale pues, tema sabroso que tenemos en puerta Para todos ustedes Para todas las chicas guapas Para todas las chicas solteras ¿Dónde están las chicas solteras? Don Viñedo A ver, chicas solteras No hay chicas solteras De Nocotempa Chihuahuas Caballeros solteros Tampoco no vinieron No vinieron Unos que otros Hasta allá atrasito Se ponen a bailar Vamos a cambiarles un poquito de ritmo, muchachos Algo de la música costeña A ver si se ponen a bailar Ya que la gente de Nocotempa Nos vamos con esto que dice Suelta la compadre Vamos a bailar En una fiesta que ando Una vieja me dio un pisón El corredor que teña Y hasta le dio un coscorrón En una fiesta que ando Una vieja me dio un pisón El corredor que teña Y hasta le dio un coscorrón Ahora baile el whiskerrón Ahora baile el whiskerrón Ahora baile el whiskerrón ¡Uy! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sacúralo! ¡Vámonos, sacúralo! ¡Sus, sus, sus, sus! ¡Uy! Llegó el sabor, llegó el saborcito Para mi gente bailadona de Potemba, sí señor Y toma la baila, ¿cómo lo vas a? Y pasito para pasito vaya ¡Ven, ven, 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 ven! Y esto es el sabor de aventura musical Y arriba los novios Báilale, 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 báilale Y a los que estaban presentes les causó admiración La vieja sin conocerme los dedos me reventó Con el zapato me pisó, con el zapato me pisó, con el zapato me pisó Ya de los que estaban presentes les causó admiración Una vieja y sin conocerme los dedos me reventó Y a los que estaban presentes les causó admiración Una vieja y sin conocerme los dedos me reventó Con el zapato me piso, con el zapato me piso Con el zapato me piso, con el zapato me piso Señoras, señores, señores y caballeros de Ocotemba Vamos a ver, vamos a ver cómo se encuentra el ambiente Allá en el centro de la pista Sale muchachos, chicas solteras ¿Dónde está el grito de chicas solteras? Muy poquitas, caballeros Un chifrido para todas las mujeres Eso chihuahuas Y vamos, vamos bailando rico, sabonoso Queremos ver con las manitas arriba, manitas arriba, manitas arriba Y el que no levanten las manos es genial de que no se bañara A ver muchachos, siente bailadora con las manitas arriba Arriba, 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 arriba Y nos vamos con más música, más limites, no nos sienten la pareja No nos sienten la pareja porque sigue con más música para todos ustedes Y esto es el sabor de aventura musical Seguimos bailando, dice Así ¡Suscríbete al canal! 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 Están solicitando algo rico, algo saborcito Para seguir pasando bien bonito, bien chévere Allá los señores de la casa Queremos que se pongan a bailar también Todos los señores, a todas las señoras Queremos que nadie se quede sin bailar En esta bonita fiesta Ya que la familia Sánchez Está de fiesta de pachanga De manteles largos Órale pues, seguimos enviando saludos cordiales Allá los muchachos del staff Descansando ahora Que más ratito vamos a seguir trabajando Trabajando por allá, por el centro de Soquitlá Anoche estuvimos por allá Y de vuelta mañana regresamos por allá Con toda esa gente bailadora Qué hermosa Órale pues, cambiamos un poquito de ritmo por allá muchachos Vamos a cambiarles un poquito de ritmo Vamos a interpretar algo bonito, algo sabroso Que la gente está solicitando Con todo gusto vamos a ir entregando Para todos ustedes, para todas las chicas guapas A todas las chicas solteras Órale pues, ya se cansaron Que si ya se cansaron Órale pues Apenas se está poniendo bueno Para el ambiente Apenas estamos iniciando con el ritmo y el sabor Hasta que el cuerpo aguante muchachos Órale pues, qué más sabroso Algo saborecito y esto suena y dice Así, chale Aventura música, todos a la pista En este baile te vas a divertirte Con aventura que alegre sonar Con aventura que alegre sonará En este baile te vas a divertir Con aventura que alegre sonará Tocando cumbia se alegra el corazón Y las chiquillas se acercan a bailar Tocando cumbia se alegra el corazón Y las chiquillas se acercan a bailar Y eso Y eso Sí Mómalo, 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 mómalo Mómalo, mómalo Mómalo Cuantas bellezas allá no es la región Hoy las veremos reunidas por aquí Cuantas bellezas allá no es la región Hoy las veremos reunidas por aquí A una de todas Quiero todo mi amor Porque la quiero con loco frenesí A una de todas Quiero todo mi amor Porque la quiero con loco frenesí Cuantas bellezas allá no es la región Allá no es la región Hoy las veremos reunidas por aquí Cuantas bellezas allá no es la región Hoy las veremos reunidas por aquí A una de todas Quiero todo mi amor Porque la quiero con loco frenesí A una de todas Quiero todo mi amor Porque la quiero con loco frenesí En esta bailadora seguimos bailando Saludación de la vareja Vamos a ver A ver donde se encuentra la familia Sánchez Familia Sánchez ¿Dónde se encuentra? Con las manitas arriba Eso Saludos, saludos Saludos cordiales Allá toda la familia Sánchez Y también saludamos allá La familia Jamanzo Se encuentra con nosotros Esta noche Parcel de bailando Bailando, gozando Y escuchando la música Y el saludo va Allá para Video filmaciones Telles